¡Ajá! ¡En el selfie! ¡En el selfie! ¡Aaaaaaaah! ¡Carita feliz! ¡Carita feliz! ¡Carita feliz! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! Ahora ¡Gol peruano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Jajajaja! ¡Mira el pato, la pata, salga! ¡La pata, la pata! ¡Váganla! ¡Váganla! ¡Váganla, venga, ahora! Un teléfono, un teléfono, suena. No, no, shh, shh. ¿Qué teléfono? Ha tocado la puerta. Ah, ¿dónde está mi mamá? Ah, ¿tu mamá? Hola, hijo, ¿cómo estás? Tu mamá está descansando, ha tomado un poco. Pero, ¿qué le han dado de tomar? Eh, bueno, un poco de todo. Whisky, champán, cerveza, vino, vodka, ron, un poco. ¿Quieres probar? Está buenísimo. Te han hecho insensatos. Nada, nada, solo ha tomado un poco, nada más. Mi mamá no tiene resistencia al alcohol. Bueno, ya irá prendiendo, padre. Mamá, mamita, ¿estás bien? Claro, todo se prende en la vida. Despierta, mamá. Ay, padre, ¿qué haces aquí? Vamos, vamos para la casa, mamá. No, no, no me quiero ir a la casa. Yo me quiero quedar a dormir acá con Miguel Ignacio. Bueno, llame el caballero, caballero frío, a tus ordenes. No, no, mamá, vamos para la casa, vamos yendo para la casa. No, no quiero irme. Yo quiero que siga la juerga. ¡Latanazo! ¡Cállate a otro trabajo! ¡Cállate a la casa! Vamos, mamá, vamos para la casa. Ya hablaremos de esto después, Miguel Ignacio. Cuando quieras, hijo, cuando quieras. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vala, vala, vala, vala! ¡Vala, vala, vala, vala! ¡Chao, amiga! ¡Chao, chao! ¡Chao fría, chao hijo! ¡Mira, hombre! ¡Lo máximo! Yo pienso que era tan simpática. Me también queda en el quiero. Quiero, quiero, yo también quiero. No, dale. Eso. Buenos días, Teresa. Buenos días será para usted, no para mí. ¿Te ha pasado algo? Ah, o sea que ahora no se acuerda. O sea que además de borrachina es amnésica y resbalosa. ¿Qué cosa? ¡Cuidadito con lo que le digas a mi mamá! Bueno, cuidadito tú, porque yo soy una mujer embarazada, así que a mí me respetas. ¿Por qué estás molesta conmigo, Tere? ¡Porque has jugado con los sentimientos de mi papito! ¿Yo? ¡Claro! ¿Me vas a decir que no anden coqueteados con don Alejo? ¿Pero cómo lo sabes? Eso fue, fue solo un impulso. ¡Y mi papito haciéndose ilusiones con usted! ¿Qué? Pero yo no sabía que Gilberto pretendía algo conmigo. Por eso accedí a los cortecos de Alejo. Bueno, ahora que ya lo sabe, espero que no sigas jugando con los sentimientos de mi papá. No, no te preocupes, no lo voy a hacer. Vale, vale. Ay, Tere. Mamá, te dije que eso no nos iba a traer nada bueno. Ay, hijita. No estaba en una situación como esta desde mi juventud. Ay, voy a confesarme. Ya regreso. ¡Muy bien, ah! ¿Qué tal lo hice? Excelente. Manejas muy bien la palanca de cambio. Es que tú eres un gran profesor. Y tengo tanto por enseñarte, preciosa. ¿Ese no es el carro de Ángel? ¿Pero con quién estará? ¿Aló? ¡Felicitaciones, Francesca! ¿Quién habla? ¿Ya no me reconoces la voz? ¿Sergio Estrada? ¿Qué quieres? ¿Para qué me llamas? Solo llamo para felicitarte por tus éxitos. ¿De qué estás hablando? Del libro que se está escribiendo sobre ti. ¿Qué? Perdón, querida. Te amo. Yo también te amo, mi amor. Mi amor. ¿Sabes lo que estoy pensando? No, no puedo concentrarme, mi amor. No puedo leer tu mente. En serio. Estoy pensando que es un buen momento para hacer crecer la familia. ¿Eh? ¿A qué te refieres exactamente con eso de hacer crecer la familia? Quiero... que seamos tres. ¿Por qué no querías que te lleve a tu casa? Porque quería encontrarme con una mía en este parque. Entiendo. Ahí está. Zorrilla. Ven, Zorrilla. Zorrilla. ¿Y por qué le dicen así? Es apellido. Hola, amiga. Hola. Te presento a Ángel y Azúcar. Wow. Digo... Hola. Mucho gusto. ¿Para qué me citaste? Porque eres mi amiga y quería que conozcas a Ángel. ¿Quieren que las lleve a algún lugar? No. Maricarmen vive cerca de acá y íbamos a ir a conversar un rato y a disfrutar de su envidia. Quiero decir, a disfrutar de mi amiga. Como en el trabajo no tenemos tiempo para estar juntas y conversar y esas cosas. Ah, por cierto, Ángel es el dueño de Economy Airlines. ¿Ángel Gaviria? Había escuchado su nombre pero jamás lo había visto. Bueno. Ya lo viste. ¿Nos vamos? Chao, mi amor. Escúchame. Si quieres, quédate un rato con tu amiga y después te recojo para llevarte a tu casa. Qué lindo eres en su caballero. Chao, guapo. ¿Qué? Si le va el apellido. ¿Qué? ¿Qué? Hola, Coqui. ¿No sabía que te gustaba esconderte detrás de los árboles? ¿Qué? 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 ¿Qué?